Muchas gracias mi gente Follow me on the ground, on the ground Verás un nuevo mundo, tocarás el cielo y en el frango Te pisarás otro pavimento, de hecho con amor el único elemento Verás un reflejo, otro plano astral Y en tu mente libre podrás volar Vivirás una experiencia diferente Follow me Segunda noche pretty, lo pasaremos a mí Haremos cosas crazy, todo está cool Segunda noche pretty, lo pasaremos a mí Filos Todo está cool Se de dónde vengo y para dónde voy L Llego de llano y me voy pa' la loma, para hacerme la montaña. Para caminar tienes que gabiar, para crecer tienes que luchar. Nunca olvides de donde vienes, tengo un paso firme. El que sabe, sabe y el que puede, puede. Me voy pa' la loma, me voy pa' la loma, me voy pa' la loma. Subanse, oye que pare, encerque. No ve que lo esperamos para picar y que jala como no. Bajándole por tarde que le coge. Esto es que le die, que no sigue y que se enrole. Mira, está bien, está quemado, está fugado. Lo que yo quiero es que no piense que estamos sentado. Estamos parado, hay que entrar y me estoy tramado. Así que coge la consula y vete pa' el cao Guay chao, guay chao, guay chao Mamá se enoculao Yeah, pinate Seré una noche pretty, lo pasaremos happy Haremos cruz a Casey Seré una noche pretty, lo pasaremos happy Tengo Vamos a vivir, vamos a vivir Vamos a vivir, vamos a vivir Follow me, on the ground, on the ground Somos los dueños de la noche ¿Qué dices? On the ground, on the ground Follow me, on the ground, on the ground Somos los dueños de la noche Baila, on the ground, on the ground Follow me, on the ground, on the ground Somos los dueños de la noche Where'd you love me? On the ground, on the ground, follow me, on the ground, on the ground. Dice... Somos los dueños de la noche. ¿Qué dice? On the ground, on the ground, follow me, on the ground, on the ground. Dice... Somos los dueños de la noche. DJ, ¿qué pasó? Everybody, to the moon, to the moon, let me roll it. Somos los dueños de la noche. ¿Qué color dice? Hey, oh, hey, oh. ¿Qué dice? Somos los dueños de la noche. Dice... Hey, oh, hey, oh. Somos los dueños de la noche. Hey, oh, hey, oh. Somos los dueños de la noche. Merci beaucoup.